El Ministerio de Economía realizó una capacitación a personas que controlarán el consumo de gas propano en viviendas como parte del plan de ordenamiento y transparencia del mercado del gas propano de petróleo. Autoridades del Ministerio de Economía dieron por finalizado las capacitaciones para 400 personas que trabajarán como verificadores, registradores y supervisores de consumo de gas propano de petróleo en viviendas que no cuentan con energía eléctrica. La capacitación se realiza previo a la entrada en vigencia del nuevo sistema de subsidio, medida que se enmarca dentro del plan de ordenamiento y transparencia del mercado de gas propano de petróleo. En los casos de algunas familias que no cuenten con energía eléctrica, podrán abocarse a los 21 centros de atención por demanda CENADE, los cuales se abrirán próximamente en distintos puntos del país, para que dichas personas puedan demostrar sus condiciones económicas y sean incluidos dentro del sistema de subsidio. Por el momento, el Ministerio de Economía insiste que mientras esta medida no entre en marcha, los precios de los cilindros de gas propano seguirán siendo los mismos. Panorama, Rubiria Gutiérrez. Panorama, Rubiria Gutiérrez.